Yo como siempre le digo a mi señora al día que vos me golié, gracias a Dios yo no te voy a ver. Pero te llego a escuchar, te cago a trompar, dale. Bájate quieto vos. Ahí va. Anoche, antes de ir a dormir. Le pedí a Dios, solo cinco minutos, para hablar con él y preguntarle un par de cosas de mi vida. Las preguntas que nadie más cree, me sabría contestar, me sabría contestar. Le pregunté, si el hecho de no mirar, tal vez, era una especie de prueba nada más. Y el enfrentar la vida así, como iba a ser. Aprender a luchar, aprender a luchar. Y el amigo que me acompaña a todos lados, qué cara tendrá. Solo le pedí a Dios, diez segundos nada más. Ahora que me deje mirar, a la que me dio la vida, que es mamá, que me enseñó a caminar. Y él me dijo, que hay que enfrentar esta vida, que sin mirar alrededor, uno encuentra las salidas. Esos cinco minutos que hablé con Dios, me enseñaron muchas cosas, que la vida es simplemente nada más. Para aprender a vivir, a sentir con el alma. Lo que me ha hecho, cualquiera será más.